...que le hago mucho y a mis hijos y a mis hijos, muchas gracias por todo. Promete que hablará sin tapujos, se prepara un encuentro entre el diputado Javier Corral y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El diputado del PAN, Javier Corral, se dijo listo para debatir con Juan Molinar Orcasita, secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre la forma en que se entregó la licitación 21 del espectro radioeléctrico. Lo que le voy a decir en su cara a Molinar, se lo puedo decir no solamente ante mis compañeros diputados de bancada, sino ante todo el público en general. Se trata de que la gente sepa la serie de irregularidades, el favoritismo y las omisiones conscientes en las que ha incurrido Juan Molinar Orcasitas en la asignación de este espectro. Javier Corral no quitó el dado del renglón al señalar que las anomalías cometidas por el titular de Comunicaciones lo hacen acreedor a sanciones administrativas, políticas y penales. Ya están regadas por distintas instituciones demandas en contra de este secretario, pero como se siente protegido por el presidente de la república, pues está instalado en el cinismo político, le vale. El debate entre los dos panistas, Corral y Molinar, será en un salón de San Lázaro, pero será privado por acuerdo del PAN, aunque Javier Corral se pronunció porque sea público, pues dijo que el espectro es un bien del Estado y nada debe haber oculto. Con información de Maxi Peláez, Azteca.